Un sueño en suspenso y muchos interrogantes. La Oficina Nacional de la Seguridad en los Transportes de Estados Unidos investiga el accidente de la nave de Virgin Galactic. El presidente de Virgin ha prometido llegar al fondo de la cuestión para poder continuar con el sueño de miles de personas. 15 expertos están ya en el desierto de Mojave, en California, intentando descubrir qué pasó. En el accidente ocurrido el viernes murió uno de los pilotos, el otro resultó gravemente herido. La tragedia se produjo 12 minutos después de que la nave se separara de su avión de lanzamiento. Mientras seguimos investigando, no hay nada que impida la continuidad del proyecto. Si encontráramos algo importante durante la investigación, en lugar de esperar a terminar nuestro informe, lanzaríamos recomendaciones inmediatas como solemos hacer. 800 personas han reservado ya su billete de turismo al espacio a 200.000 euros. Entre ellos, los actores Tom Hanks, Angelina Jolie y Brad Pitt. Los que tras el accidente tengan dudas pueden ser reembolsados.